Hoy es lunes 8 de julio. Meditaremos sobre el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, Retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, el amor misericordioso de Dios continúa de forma explícita en el amor de Jesús, concretado hoy hacia las personas necesitadas. Él no excluye a nadie, por eso entendemos que ese jefe de la sinagoga, Jairo, se acerque con confianza a solicitar su ayuda. Se postra ante él seguro de su bondad, ante su angustia por la muerte de su hija. Al mismo tiempo, mientras va de camino hacia la casa del jefe de la sinagoga, una mujer con hemorragia desde hace 12 años, se atreve a tocar el borde del manto, convencida de que eso le traería la curación. En ambos casos, el milagro se produce. La fe en Jesús hace pasar de la muerte a la vida. Él no rechaza a nadie bajo ningún concepto. A la mujer un tanto asustada por la reacción de Jesús, ¿Quién me ha tocado? Siente su mirada comprensiva con esa frase tan consoladora. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A la hija de Jairo le devuelve la vida tras proclamar que la niña no está muerta sino dormida. Jesucristo está siempre disponible para cualquier persona tribulada. Él siempre nos espera y nos acoge, pero nos pide que tengamos fe en su persona. Y esta es la actitud con la que estos dos personajes del Evangelio se acercan al Señor para pedirle una gracia, para esperar un consuelo, a pesar de las condiciones tan adversas que se les presentaban. La muerte de una hija y una enfermedad de toda la vida. En ambos casos, como en todos los demás, son respuestas del poder de Jesús a la fe de los que a Él se acercan. La manifestación de su poder se corresponde con la intensidad de la fe de los que llegan hasta Él. El punto clave de este pasaje no es otro que la vida. Tanto la mujer enferma de hemorragia como la niña muerta tienen necesidad de la vida. Jesús ha venido a traer vida y vida abundante. No es necesaria sólo la vida material, sino la otra más profunda que abarca toda la realidad personal y que identificamos con la vida espiritual. Por eso hemos de acercarnos a Jesús, consciente de que Él es camino, verdad y vida.